Buenas tardes, mi nombre es Ana Castaño, miembra del Fari y también de la comunidad. Tenemos 30 minutos para sus presentaciones. En primer lugar está el supervisor, David Campos. También tenemos José Cartagena de Renace. Tenemos Edgar Ayala. Haley Ocho, de Legal Services for Children. José Artiga, de Share Foundation. Empezamos con el supervisor. Muy buenas tardes. Bienvenidos aquí a esta reunión tan importante. I want to thank all of you. Those of you who don't speak Spanish, I think that there'll be some folks who will let you know sort of what's happening, but I want to thank all of you who are non-Spanish speakers who are coming out to be a part of this important discussion. Mi nombre es David Campos y yo soy el supervisor de este distrito. Y quiero primeramente hablar de una forma personal, porque para mí lo que está pasando con estos niños es algo que tiene un significado muy personal para mí. Si no saben un poco de mi historia, yo vine a este país indocumentado como niño a la edad de 14 años. Yo vine con mi mamá y mis hermanas. Y creo que cualquier persona que ha pasado por esa experiencia entiende qué difícil la experiencia es. Es una experiencia muy traumante. Y el hecho de que yo lo pasé con mi madre me da una ventaja que, bueno, es inexplicable. Entonces, para mí pensar que estos niños de seis, siete, ocho, nueve años están haciendo esta trayectoria solos. Para mí no es imaginable qué sufrimiento, qué experiencia han tenido. Y uno como niño sigue a sus padres, no tiene la oportunidad de decidir por parte propia qué es lo que va a hacer. Porque si sus padres no están con uno, la familia tiene que estar unificada, unida. Estos niños están en una situación donde no tienen otra opción más lo que están haciendo. Y uno viene a este país por lo que este país ha sido lo que representa. Un país de oportunidad, un país de inmigrantes que existe y es lo que es por esa presencia inmigrante. Y para mí, ver lo que hemos visto de este país en esta situación es algo que es una vergüenza. Que un país de inmigrantes que un país de inmigrantes le dé la espalda a estos niños. Y lo que hemos oído acerca de esta situación, de esta crisis, es que otras partes del país están hablando de una forma que es inconsistente con la historia de este país. Que están diciendo que tenemos que regresar a estos niños y están enfatizándose en cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Y es por eso que este martes tuvimos un voto en la mesa de supervisores donde la ciudad de San Francisco se convierte en la primera ciudad del país que dice que lo que está pasando es una crisis humanitaria y que tenemos un deber como país de respetar los derechos de estos niños y de tratarlos como los refugiados que son no solamente bajo la ley nacional, pero la ley internacional. La razón por la que hicimos eso no es solamente porque es lo correcto, pero es importante que la voz de San Francisco sea oída en el resto del Estado y el resto del país. Y que cuando estos niños y otras partes del país, del mundo, oyen que la gente de los Estados Unidos está actuando de la forma que tantos están actuando, que miren que sí hay comunidades como San Francisco que respetan los derechos humanos, que respetan y entienden la historia de este país. Y es por eso que estoy muy orgulloso que la mesa de supervisores pasó esta resolución unánimemente. El último punto que voy a hacer es que no es solamente de pasar esa resolución, pero en esa resolución se compromete la ciudad de San Francisco a dar fondos de nuestro presupuesto para tomar pasos concretos para ayudar a estos niños. Estamos comprometidos de una forma oficial como ciudad a usar nuestro presupuesto para ayudarlos. Yo también hablé esta semana con el alcalde de la ciudad y el alcalde me dio la promesa de que él también va a trabajar con nosotros y está comprometido a usar las finanzas y el dinero de la ciudad para ayudar a estos niños. Lo que queremos hacer es que San Francisco se convierta en un ejemplo para toda la nación y para el mundo de cómo lidiar de cómo lidiar de una forma humana, respetuosa, con esta situación. Entonces, yo no me puedo quedar por el resto de la reunión porque tengo otras cosas que están pasando en el distrito de la ciudad, pero quiero identificar a Paul Monge Rodríguez de mi oficina. que Paul es el autor de la prescripción que fue pasada por la mesa de San Francisco. Y Paul está encargado de establecer con ustedes un plan concreto de qué es lo que la ciudad va a hacer, cómo vamos a usar nuestros recursos, ayuda legal, ayuda social, ayuda médica, de vivienda y de representación legal porque queremos asegurarnos que estos niños que se les respete los derechos que tienen y que no solamente sean mandados de vuelta, sino que se respete el derecho que tienen bajo la ley nacional y la ley internacional. Y voy a cerrar con esto, que tenemos las próximas semanas de crear este plan, esta estrategia y luego tendremos una audiencia en la mesa de supervisores para identificar de una forma específica y concreta qué es lo que va a pasar para que también nosotros podamos introducir en la mesa de supervisores la ordenanza que dedique fondos para el plan que ustedes los van a ayudar a establecer. No es solamente hablar, tenemos que tener el dinero para hacer lo necesario. Así que tienen ese compromiso, muchas gracias y que vivan los niños porque los niños son sagrados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!